Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto, me da saludarlos en este maravilloso martes. Les deseo que todos sus sueños se hagan realidad. El día de hoy va a ingresar el verano a las 11 de la noche con 25 minutos hora del centro. Y también va a ingresar el signo de cáncer, o sea, el sol en cáncer. 20 de junio, 11 de la noche con 25 minutos hora del centro. Y sin más me voy con las recomendaciones astrológicas contigo, mi querido Aries. Pon los pies en la tierra, los ojos hacia el cielo y sigue haciendo lo que tú quieres, lo que tú sientes, lo que tú deseas y deseas con el alma. No te coartes ni te limites por comentarios de personas negativas. Tú eres un ser muy luminoso a brillar para mis queridos Tauro. De un momento a otro vas a recibir una buena noticia que tiene que ver con tu vida laboral y profesional. Y tu vida sentimental empieza a caminar de manera sensacional para los Géminis. El pasado es humo y el futuro es viento. Hay que aprender a vivir el momento. El que dirán, que siga hablando. No te enganches de opiniones malintencionadas. Tú sabes quién eres, qué quieres y hacia dónde te diriges. Eso es lo que hay que hacer. A vivir, mi querido Géminis. Para los cáncer, relajado, tranquilo, sereno, ante cualquier tipo de provocación. Hoy es un súper día. Hoy va a iniciar tu signo en la noche. Tómalo con calma. Vas a vivir grandes experiencias en el transcurso del día. Hoy es un día de aprendizajes. Para los Leo. Hay un poquito de celos, de posesiones, de aprensiones. Las sugerencias, las recomendaciones. Recuerda quién eres. Eleva tu amor propio, tu autoestima. Lucha por lo que te corresponde, por derecho de conciencia. Y sigue hacia adelante con tus ideales. Para los Virgo. Paciencia, prudencia, perseverancia, tenacidad. Que sean tus palabras en el transcurso del día. Mojarrita enjabonada. No te enganches y todo va a funcionar totalmente a tu favor. Para los Libra. De un momento a otro estarás en alguna fiesta, evento, reunión. Que vale muchísimo la pena. No es momento de pensar mucho. Es momento de actuar. Así que piensa poco, siente mucho y actúa bastante. Para los escorpiones. Vienen muchos cambios en tu vida laboral, profesional y económica. Pero valen muchísimo la pena. Vas a aprender mucho. Y es momento de utilizar tus relaciones sociales para que avances en tus planes. Para los Sagitario. Estamos planificando viajes para los próximos meses. También la oportunidad de iniciar algo por nuestra propia cuenta. Utilizando nuestros contactos sociales. Pero especialmente nuestro carisma y nuestra creatividad. Para los Capricornio. Fluye, mi amor. Fluye. No te enganches. Super mojarrita enjabonada. Si tú detienes tus pasos por los ladrones de sueños. Les vas a dar el gusto a los demás. Lo que tienes que hacer es hacer lo que sabes. Brillar, avanzar, lograr y triunfar. Para los Acuario. El día de hoy vas a firmar. Ya sean contratos, acuerdos, negociaciones que valen muchísimo la pena. Te van a dar un gran respiro en tu vida económica. Y para los Pisces. No busques afuera lo que llevas adentro. La respuesta que tú necesitas está contigo mismo. Tú la tienes. Háblate con amor, con paz, con armonía, con felicidad. No te enganches de ningún tipo de comentario. El día de hoy, tu lado sensible, guárdalo en un cajón y sal al mundo a brillar, a vivir, a sentir y a gozar, mi querido Pisces. Quédate con nosotros aquí en hoy. Yo soy Misada Mohamed. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Chau. Chau.